Skills Yeah Motherfucking tuba, you know Make poor vibe, motherfucker Mantente solo, nunca sin vos Se te ve lejos y se te quebranta la voz Hubo primera, por eso hubo dos Muertes súbitas por amores tóxicos Simples, como mis acciones en verano Simple, mami dame un beso y te pegamos Simple, como percibir si hay engaño Fácil, como descartar tu puto daño Prometiste con señas tu fe de hablar Prometiste morir juntos como Bonnie and Clyde Jodiste todo por tu falsa expectativa Lo dejas tirado como si te salís de bañar Y otra noche que ya se casó Solía ser distinto cuando te podía ver Pero que más pedir si me va bien Mejor de ti me va bien, me va bien Y otra noche que ya se casó Solía ser distinto cuando te podía ver Pero que más pedir si me va bien Mejor de ti me va bien, me va bien ¿Qué mierda te jura su lealtad? Como un low pass me sacaste el brillo Nada más que hablar, todo dicho Si el hecho pasado preferís olvidar Yo lo miro con la brisa junto a mi cara al mar Herramienta lógica que te sacan de apuros O cortate el sufrimiento, gracias soy más puro Casi nulo el amor que te tengo que es un locuro Por acciones tuyas eso te lo aseguro Lady, te das cuenta que no aprendes más Le corta las alas a lo único que te hizo volar El amor solo es un estado mental Paradojo y paranoia Pos terminar Pero abro los brazos recibiendo bala al pecho Sabiendo que hoy te cagan por dos pesos Por uno que te juro gritando de lejos Y se difuminaba onda sonora Preferís de ir a leche Que se joda quien lloviendo no te dio techo Que se joda quien dando amor te devolvió de pecho Que se joda quien con toxilo no te dio oxígeno Que se joda, fuck that bitch, sigo derecho Y otra noche que ya se casé Suelía ser distinto cuando te podía ver Pero que más pedís si me vas bien Lejos de ti me va bien, me va bien Y otra noche que ya se casé Suelía ser distinto cuando te podía ver Pero que más pedís si me vas bien Lejos de ti me va bien, me va bien Lejos de ti me va bien, te voy produciendo En ese crew, yeah Maple vibe, motherfucker You know, yeah